¡Viva Jujuy! ¡Viva la puna! ¡Viva mi amada! ¡Viva los cerros pintarrajeados de mi quebrada! ¡Viva Jujuy! ¡Viva la puna! ¡Viva mi amada! ¡Viva los cerros pintarrajeados de mi quebrada! ¡De mi quebrada! ¡Uma huaqueña! ¡No te separes de mis amores! ¡Tú eres mi dueña! ¡La, la, 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 la ¡No te separes de mis amores! ¡Tú eres mi dueña! ¡Ay, no más! ¡Viva Jujuy! ¡Suscríbete! ¡Aro, aro, aro! De la punta de aquel cerro venía bajando un salteño Y en el suspiro decía, como quisiera ser jujeño ¿Se asustó? ¡Aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Aro, aro, 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 aro! Hoy estoy aquí, mañana me voy Pasado mañana, ¿y dónde me encontraré? Cartita recibirá, retrato te mandaré Pero a mi persona nunca la verá Cartita recibirá, retrato te mandaré Pero a mi persona nunca la verá ¡Suscríbete! ¡Esto está! ¡Prenico! ¡Gracias! ¡Bravo!